Mi experiencia en una clínica con el servicio más incompetente que he visto en la vida. Bueno, aquí les voy a contar esta historia, no voy a decir el nombre de la clínica, llamémoslo la clínica del horror, lo que ustedes quieran, porque no lo quiero decir por aquí, de todas maneras, el que quiera saber el chisme del nombre de la clínica lo puede encontrar. Bueno, yo estaba yendo a esta clínica por tratamientos estéticos, por botox, todos esos fillers, bioestimuladores, etcétera, etcétera, estaba bastante contenta con el servicio del médico que me hacía los tratamientos y con el servicio de la clínica en general. Como en esa época, que era el año pasado, por octubre, yo estaba yendo a consultas en diferentes sitios para el tema de mi recesión de encía, vi allí un día que decía dentaria. Y escribí y mandé un email para preguntar si tenían periodoncista. Como que un mes después me respondió al email una chica que se llama Juliana, que es la asistente dentaria, y me dijo que si tenían periodoncista, que llamara para marcar la consulta. Llamo y hago la consulta con el periodoncista. Llego allí el día de la consulta, me hacen las fotos, me hacen la ortopantomografía, y luego me doy cuenta de que el que me estaba atendiendo no era periodoncista, sino un dentista general, porque me dijo que él le iba a pasar toda esa información al periodoncista para que me hiciera el presupuesto de la recesión de encías, que era para lo que yo había ido, para un injerto de encía. Allí ya me habían mentido porque yo había llamado para hacer la cita con un periodoncista, no con un dentista general, porque yo no quería perder más tiempo a estar esperando. Bueno, como yo estaba contenta con el tema del doctor que me ponía el botox y tal, a ver, no estaba descontenta con la clínica, dije, bueno, vamos a darle chance de que me pasen el presupuesto, ¿no? Y bueno, y si funciona bien el que te hace las cosas en la cara, debería funcionar bien también el servicio de dentista, creía yo. Pasó un mes o más y yo no tuve noticias de este supuesto presupuesto que me iban a hacer para el injerto de encía. Mandé un email, me contacta por WhatsApp esta Juliana, que no tenían el presupuesto y que no sabían cuándo el periodoncista iba a ir a la clínica. En enero, estamos hablando de octubre, en enero todavía estamos con este tema, yo en enero me voy a Budapest. Entonces, antes de irme a Budapest, mando tu email a la clínica y digo, oye, que a mí Juliana todavía no me ha mandado el presupuesto. Justo cuando estoy en Budapest, veo que tengo dos llamadas perdidas en el celular y luego recibo un SMS que dice como que tienes que venir mañana a la hora tal, ¿no? A la hora que le daba la gana a ella. Y yo no respondí porque estaba en Budapest, porque me costaba dinero si tenía que responder al SMS o a una llamada. Y cuando volví, le volví a mandar el mail, le dije, oye, fulanita, que tú a mí me tienes que preguntar mi disponibilidad, tú no me puedes citar cuando a ti te da la gana. Y bueno, esta chica me dice por WhatsApp, la semana que viene te digo cuándo va a venir el periodoncista. Pasan dos semanas en vez de una. Y a las dos semanas se aparece nuevamente por WhatsApp esta Juliana y me dice como que ellos no saben cuándo se va a aparecer el periodoncista por la clínica y entonces que ya me dirán en un futuro, ¿no? Y yo le digo, mira, déjalo así porque yo me voy a buscar una clínica que efectivamente tenga un periodoncista y ya está. Y lo dejamos así. O sea, vean ustedes qué es surrealista la situación. Y luego que si tú no tienes periodoncista en la clínica, no mientas diciendo que tienes periodoncista. O sea, por 55 euros de consulta, para ganarte 55 euros, robarme 55 euros, que no tiene ningún sentido cuando yo soy ya clienta de la clínica y estoy pagando bastante más que eso. Bueno, y luego que si usted va a una clínica dental, la clínica sabe cuándo van a estar los especialistas. O sea, yo ahora que estoy en control en el CEPI, el periodoncista va tales días de tal hora a tal hora, el de la resina va tales días de tal hora a tal hora, y el ortodoncista va tales días de tal hora a tal hora. O sea, yo llamo al CEPI y digo, ¿cuándo va a estar el periodoncista? Y me dicen los días que están. No me dicen, ay, es que no sabemos cuándo va a pasar por aquí el periodoncista. Es que no tiene sentido. Pues bueno, como yo había pagado 55 euros de consulta más ortopantomografía, mandé un email para pedir que me mandaran mi ortopantomografía para no tener que pagarla en otro sitio. Pasaron los meses, ni me respondieron lo que ya me pareció indignante. O sea, aparte del servicio mediocre e incompetente que están dando, que yo no sé si es culpa de la Juliana esta o del servicio dental de la clínica en general, luego no me mandas mi ortopantomografía, que te pagué. O sea, bueno, ahí ya dije, voy a hacer una reclamación, el libro de reclamazos, y que me devuelvan mis 55 euros, porque es que fui ahí engañada. Bueno, hago la reclamación, el libro de reclamazos, y meses después, o sea, ni crean que, porque por lo general las reclamaciones las gestionan enseguida y te responden enseguida, no, aquí meses. Y me llega, meses después, un email de una tipa disque abogada, porque es que ni firma el email, ni se identifica, ni nada, contando una versión de los hechos de alguien, ¿no?, contando el cuento que le habrán contado a ella, y diciendo que a mí me habían llamado durante 20 días, o sea, como que me llamaron múltiples veces al día durante 20 días, ¿no?, básicamente era la información, que obviamente todo lo que yo decía era mentira, y que como yo era una mentirosa, pues que no me devolvían nada, ¿no? Lo que me pareció también mucho más indignante, ¿no?, que no contentos con prestar un servicio mediocre e incompetente, es que para colmo pones a tu abogada de turno a decirme mentirosa, ¿ok?, es que ella la indignación máxima. Y dije, bueno, mira, ya que están pagando, porque aparte es que la respuesta a una reclamación no la tiene que dar una abogada, la tiene que dar un equipo de marketing o customer service, que es el que tiene las habilidades para gestionar este tipo de cosas, no una abogada nula que ni siquiera sabe nada, o sea, es que es una tipa que ni siquiera se entera de cuál es la situación. Y dije, bueno, como esto es tan indignante y aparte me está llamando mentirosa, voy a hacer una reclamación ante el CICAP, que es la oficina del consumidor aquí, y que ahí se va como a un juicio, ¿no? Digo, bueno, aunque yo pierda, por lo que sea que yo estaba casi segura de que no iba a perder, porque yo tenía la razón y la verdad era la mía, dije, bueno, por lo menos que se paguen el abogado, ¿no?, que paguen abogado para esta situación, ya que lo han pagado para darme esta respuesta ridícula que me han dado. Bueno, hago la denuncia ante CICAP, llega el día de ir como a una especie de juicio, ¿no?, en el que hay un jurista que es como el juez y otras dos personas. Cuando llegamos allí estaban dos tipas, que yo me imaginé que una era la Juliana esta, la asistente dental y la otra sería la abogada. Entonces, yo entraba con la abogada y después entrarían los testigos, que mi testigo era Diego y el testigo de la clínica era esta Juliana, ¿no?, la incompetente máxima. Y bueno, paso con la abogada, que yo, a ver, o sea, ustedes imagínense la sensación de estar ahí perdiendo el tiempo, toda esta historia, por 55 euros de porquería, por una estúpida que no sabe ni mandar un email, porque aparte la respuesta de la abogada era que Juliana se había equivocado y había mandado la ortopantomografía al email que no era. Pero luego de haberla mandado al email que no era, no la habían mandado tampoco al email bueno. O sea, vean ustedes todo este circo porque hay una incompetente que es Juliana que no sabe mandar un email y no sabe marcar una cita con un supuesto periodoncista, que yo creo que ese periodoncista no existía, o sea, creo que era un cuento de ellos. Pues paso yo con la abogada y yo con más indignada que nadie y ya yo iba, ya yo entraba con la convicción de que aquí nos vamos a matar, o sea, aquí nos vamos a matar por 55 euros de porquería. Bueno, entramos ahí, está el jurista y lo primero que dice la abogada es que yo no, la abogada dice yo no tengo idea de lo que la señora pretende, ¿ok? Y yo pensaba que era ironía o sarcasmo como cuando te dicen yo no sé qué es lo que quieres tú, ¿no? Pero no, es que la tipa realmente no sabía, o sea, es que la tipa realmente no tenía idea del trabajo que ella tenía que hacer, es que era una cosa de verdad, o sea, era un circo, era un circo total. Bueno, el jurista empieza a leer el mismo documento que ella tenía que haber recibido diciéndole el jurista a ella que era lo que yo pretendía, ¿no? Y él comienza, la señora no sé qué, no sé cuánto, pi. Y ella dice, no, es que como diciéndome a mí empezando a llamarme mentirosa, básicamente. Dice, no, es que la señora no sé qué, no sé cuánto, tal. Y yo todo lo que ella decía, yo le decía que no era así, que ella no tenía ni idea de lo que estaba hablando, que a ella le habían echado un cuento que no era verdad. Y ustedes imagínense, yo estaba así, sentada, que me la estaba comiendo, porque yo me la estaba comiendo, sin gritar, sin nada, pero yo me la estaba comiendo. Y la tiba estaba sentada así. Estaba sentada así, hacia el jurista, con la mano en la cara, como para no verme a mí, así, hablándome a mí, pero así. O sea, ¿ustedes se creen que una abogada puede ir a una, bueno, una especie de juicio, sentada así, y hablando así, y con la mano en la cara? Es que es una cosa ridícula. Todo así, ¿no? Todo ella hablando así, y como susurrando, ¿no? Al jurista. Y yo todo lo que ella decía, yo diciéndole que no, que ella no tenía razón, no sé qué. Y claro, como que, no, pero es que tú fuiste a una consulta de evaluación, y a ti te la dieron. Y yo, no, yo no fui a una consulta de evaluación. Yo marqué una consulta con un periodoncista, porque a mí me dijeron que había un periodoncista que no hay. Porque dime tú, una clínica que a día de hoy no sabe cuando este periodoncista se va a aparecer. Y claro, como que todo, ay, no sé qué, que a ti Juliana te llamó. Y no, no, a Juliana me mandó un SMS. Y ella como que me dice, ay, tú tienes el SMS, como para, como así la que, la que, la pidiendo prueba. Y yo le digo, mira, no tengo el SMS porque lo borré. Pero tú tienes el registro de las llamadas que hicieron durante 20 días seguidos, múltiples veces al día, porque eso es lo que está legando tu clínica. Entonces, muéstrame ese registro de llamadas durante 20 días y si yo veo el registro de llamadas, tal vez me estoy equivocando yo. Y la tipa se quedó así como, como, yo creo que a un punto ella entendió que ella estaba haciendo el ridículo, que yo tenía la razón y que aparte ella desconocía el caso porque esta tipa fue con preparación cero y con ignorancia mil de todo. Entonces, claro, como que, bueno, la cosa sigue avanzando, yo me la sigo comiendo, yo cada vez más molesta, más irritada. Aparte, eso, que yo había preguntado si tenían periodoncista porque yo ya era clienta de la clínica y había visto uno de los días que había ido a hacerme algún tratamiento estético, había visto que ahí decía dentaria. Y claro, como que el jurista dice, ah, pero tú eras clienta. Y yo digo, sí, sí, ya era clienta hasta que me hicieron esta cagada. Y como que ella le dice al jurista, la abogada, le dice, ay, pero qué es lo que están pidiendo. Y el jurista se queda así y le dice, le enseña así como 55 euros de la consulta porque la tipa a todas estas ni siquiera se había leído el documento que había mandado SICAP. O sea, increíble. Pues, el jurista le dice eso, le dice, ella está pidiendo el reembolso de los 55 euros de la consulta. Y la tipa como que se queda así, como que le hace la neurona click y dice, ay, voy a salir un momento a hablar con la empresa. Y sale y el jurista como que hace así y le dice a las otras dos personas que estaban en la sala y le dice, les dice, ¿ustedes se pueden creer que la abogada ni siquiera sabe qué es lo que está pidiendo la demandante? Y todos así como que no puede ser, o sea, todos en shock de lo incompetente que era esta abogada, abogaducha. Y ahí nos quedamos hablando y claro, yo le digo, ¿tú te crees? Yo le decía al jurista, es que esta cosa es indignante, tener que venir a un juicio, perder todo tiempo, dinero de estar aquí por 55 euros de porquería cuando yo ya soy cliente de la clínica, cuando el botox cuesta 250, cuando el ultraformer cuesta 500 euros, cuando, no sé, otro tratamiento cuesta 400, si tú no me puedes devolver los 55 euros porque hay gente que por temas de contabilidad no puede, pero oye, primero me pides disculpas y segundo, después de haberme pedido disculpas y haberte repedido disculpas porque a ver, es lo que tiene que hacer una empresa, me ofreces un descuento de 55 euros en un futuro tratamiento y no de 55, de 100 porque no sé, de alguna manera tienes que quedar bien con tus clientes para no perder dos clientes porque somos Diego y yo y claro, nosotros hablando así y el jurista dice, claro, es que cuando tú dijiste que tú eras cliente ya, yo dije, pero ¿cómo puede ser posible que hemos llegado a este punto por 55 euros? es que el jurista se lo estaba pero que no se lo podía creer, estaba en shock, pues vuelve la abogaducha y dice, así como su misma postura, sí, lo van a devolver y el tipo así como que, ah, que lo van a devolver los 55 euros, dice sí, mal, empiezan a redactar la sentencia en la que se pone que las partes llegaron a un acuerdo, bla, 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 que la parte demandada va a devolver los 55 euros y todo este tema, ¿no? Y el jurista, aparte que era de verdad el jurista simpaticísimo, empático, buena gente, la verdad es que fabuloso, como que le pregunta a la abogada, como que, ¿esta clínica tal? ¿y esta clínica dónde queda? ¿y esta clínica no sé qué? Usted puede creer que esta abogada no sabía nada de su cliente, nada de la clínica, no sabía ni dónde quedaba, ni a qué se dedicaba, ni en nada, o sea, absolutamente nada. Y claro, este jurista es como que cada vez se quedaba más en shock de lo incompetente que era la abogada, pero bueno, redactando la sentencia, el abogado dice esto, lo otro, esto, lo otro, colocamos esto, colocamos tal. Y la abogada empieza a decir, coloca en el documento que ella se compromete a no difamar a la clínica. Y el jurista le dice, eso no lo puedo poner, yo voy a poner que la demandada se compromete a no decir lo que pasó aquí el día de hoy nombrando a la clínica, ¿no? Como no decir que la clínica tal, 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 el día tal vinieron a esto y pasó tal, ¿no? ¿Qué me parece lo normal? Pero esta tipeja seguía insistiendo en que se colocara en el documento que yo me comprometía a no difamar y el jurista así como que, no, o sea, eso no lo voy a poner. Pero es que ustedes piensen que eso no se puede, o sea, eso no se puede colocar y tú como abogada tienes que saber que no se puede colocar. La difamación es un delito penado por la ley, o sea, que si yo el día de mañana difamo a la clínica, la clínica me llevará a juicio, la clínica comprobará que lo que yo he dicho o he publicado o escrito o lo que sea es mentira en un juicio y a mí la ley me penalizará por esa difamación. O sea, es que esta abogaducha no sabe ni el trabajo que tiene que hacer. O sea, es como si yo el día de mañana digo que en vez de botox me inyectaron metacrilato y me deformaron la cara, pues eso si no es verdad es una difamación, ¿no? Y en el juicio se comprobará si yo difamé o no difamé, pero tú no puedes poner en un documento de una devolución de 55 euros de porquería que yo me comprometo a no difamar, sí, por también que me comprometo a no asesinar, a no acosar, a no defraudar y a no evadir impuestos, o sea, que todos son delitos y está puesto, no sé, en la Constitución, en el Código Civil, en el Código Penal, no sé, donde esté puesto, pero ya son delitos llenados por la ley, no me lo tienes que poner en una sentencia de un oficinal consumidor por 55 euros de porquería. y es que esta tipa se pretendía que por 55 euros me iba a hacer un NDA, que saben, un NDA es un Non Disclosure Agreement, que es lo que hacen las empresas cuando te votan y te pagan millones y como tú tienes tanta información de esa empresa, pues ellos te pagan millones y te hacen firmar un NDA para tenerte como como vetada por el resto a la vida y esto es lo que quería hacer esta tipa por 55 euros. O sea, para que ustedes vean a qué nivel, señores, está Portugal. O sea, es que son cosas surrealistas.